Hola, ¿qué tal? Hola, amigos, uso amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno camal, súper coqueta y claro que por supuesto que desde luego que sí, hoy les traigo otro dulce y tierno video y bueno, hoy me ven, podrán verme, estoy un poco gotica, ahí me pueden apreciar, un poquito labios rojos, ojos negros, sin pestaña, pero ahí está con mi guarito de orejitas y déjenme decirles mi outfit, mi nueva, este vestidito que me compré de murciélago, me queda flojo, no me queda, a mí me gusta que me queden apretaditos, sí, pero hoy escotados, pero me queda flojo, pero vean, ahí está y me encantó, ahorita estoy grabando en la recámara de abajo, no en la recámara donde grabo arriba, porque vamos a arreglar y pintarla de arriba para hacer el otro cuarto y dejarlo súper padre, ¿verdad? Con las muñecas próximamente voy a hacerles un tour ya cuando esté todo cómodo y pintado otra vez, ¿verdad? Bueno, el video de este, para este, es un otro story time, voy a grabar tres story time ahora también con este look, por si ven con este look en este canal, es porque voy a grabarles tres story time, uno de terror, este y otro, ¿vale? Así que bueno, si no han visto los nuevos que les he dejado aquí en el canal, vayan a verlos porque la verdad están súper súper padrísimos, se me sube como que se me sube un poquito Y bueno, así que para empezar ya saben que no puede faltar nuestra dulce y tierna taza de café, que aquí la tenemos y bueno, antes que nada déjenme decirles que estoy sola Porque Víctor anda trabajando, llegué hasta mañana, así que hoy voy a dormir sola, hay días que me toca dormir sola, como dos veces por semana me toca dormir sola aquí en la casa Porque Víctor sale fuera, pero bueno, ahí está Ok, entonces ahorita son como las que, las, que las dos de la noche por ahí y aquí estamos grabando, va Ok, este story time se llama todos mis empleos desde que yo estaba pequeña Desde, bueno, desde que yo estaba pequeña, que me acuerde, hasta los 15 años, porque después de los 15 ya está el story time sobre, de este que se llama la chica de la casa amarilla Si lo quieren ir a ver, aquí está abajo, está muy bonito el story time y también está el del ángel malvado, por si lo quieren ir a acá, está un poquito más El de la chica amarilla es un poco triste y el de la chica, el del ángel malvado está súper, eh, locochón, va Espero les guste, va Ok, empezó el story time sobre todos mis empleos Eh, de qué te adaptas el story time Pues voy a hablar desde que, desde que empecé, desde niña hasta los 15 años, va Mi primer empleo que yo tuve, que fueron empleos como muy, o sea, a mí no me obligaron a trabajar ni mucho menos A mí siempre me gustó ganarme mi dinerito, o sea, yo solita desde pequeña Entonces siempre fui como que muy independiente de que me acuerdo Y realmente, eh, el primero que yo tuve, que ya se me acuerde, fue cuidar a un niño Mi hijo tiene como, como nueve años, diez años, o sea, como nueve, diez años Y yo cuidaba a un niño como de un año, o sea, estaba la mamá ahí, o sea, no que la mamá estaba ahí Pues la mamá estaba haciendo el quehacé, yo él me lo cuidaba ahí, y todo, y lo llevaba a la tienda, y así, ¿no? Le iba de comer ahí, todo eso Ese fue mi primer empleo El niño se llamaba Daniel, ¿me acuerdo? Un niño como de un añito Ese fue el primero El segundo fue, este, bueno, yo, yo me dediqué más que nada que las vecinas de por la casa Me decían que se les ayudaba a hacer la limpieza, ¿no? Pues yo les ayudaba, por ejemplo, a, a, a lavar el baño A limpiar su casa, a barrer y trapear las casas de dos pisos, de dos plantas, con escaleras y eso Y a mí me encantaba, porque a mí siempre me gustó mucho Pues siempre me gustó eso, ¿no? Me encantaba lo de las casas A mí me encantaba mucho la limpieza Y no fue nada más con ella Fue una vecina que vivía a dos casas de donde yo vivía Y después, así fue con otra vecina de enfrente Y luego, también, eh, cuando por los vecinos de la casa Se iban de vacaciones Había un vecino que estaba como de una cuadra Y él, este, se iba de vacaciones Y tenía como sus tres hijos, su esposa Y se iban por quince días Y me dejaban las llaves para que yo fuera, no a limpiar Es decir, era una perra, una perra doberma, no Este, pastro alemán Y esa perra era muy, este, muy brava Entonces yo tenía que darle de comer Pero yo no podía meterme Yo tenía que subirme por la azotea Y con un balde, con un bote, con una soga Bajarle la comida Y, este, y dejar la comida ahí Y con otro bote, bajarle el agua No podía yo entrar al patio Porque la verdad, la perra, pues, era Era una perra muy brava En pecho, no, o sea, ni podía tampoco entrar a limpiar Nada más le daba de comer, le daba agua Para eso me pagaban a mí Cada, yo tenía que ir cada tercer día Un día sí, un día no Un día sí, un día no Un día sí, un día no ¿Entienden? Y era mi trabajo para hacerlo Me pagaban a mí por hacerlo Era nada más en las vacaciones, ¿no? Y había también un maestro Que vivía enfrente de mi casa Pues, vivía porque, pues, ya falleció el señor Y, este, y a mí Yo tenía como 10 años Y él me encargaba a mí Que le fuera Él se iba de vacaciones Que le fuera a limpiar la casa A sacudir la casa Porque él se iba Como un mes Y yo me quedaba Aparte que me empecé a hacer como La limpieza en su casa Me encantaba también hacer la limpieza ahí Porque, pues, yo A mí, yo siempre fui muy independiente, ¿no? Siempre me gustaba hacer como Que limpiezas en las casas Porque me pagaban a mí por hacerlo Eso estoy hablando como tenía Hasta los 12 años Después de los 12 años O 13 Que entré a la secundaria Enfrente de mi casa A dos casas Había una tienda Una tiendita Pues, donde le den cosas, ¿no? Y a mí la señora Me la encargaba Ella se iba Y me la encargaba Yo tenía que recibir la La Fue la gente que llegaba De Sabritas De Barcel De Ricolino De todas las marcas Coca-Cola Este, Pep Si todo tenía que pagarles Anotar Y vender cosas, ¿no? También ahí vendía Lo que la gente que llegaba Vendía En vez Creo que fue uno de los trabajos Que más me gustó En esa tienda Fue lo que más me gustó Y a mí me encantaba Trabajar en esa tienda Ahí durante un tiempo Bueno, o sea No era de fija Era como eventual Me dice Oye, ¿puedes venir a A ayudarme el viernes O el sábado? Ah, está bien Y yo siempre lo hacía No eran Ninguno de trabajo fijo Eran como trabajos eventuales ¿No? Por así decirlo, ¿no? Ya después yo me acuerdo Que este Que mi papá Mi papá nos llevó a trabajar Porque él trabajaba En un vivero Y nos llevó a trabajar A mí y a mi hermano A un vivero Y unos amigos de él Entonces prácticamente Ese trabajo duró como una semana Porque O quince días Porque yo no No, como quince días Porque yo no aguantaba Porque tenían que cargar Pues cosas con arena Y macetas pegadas Y la verdad yo no podía Yo era muy delicada Yo no podía Yo intentaba Pero no podía Duré quince días En ese empleo La verdad Y yo quise trabajar ahí Porque me gustaban Yo Fue la primera vez Que me pagaron En hace como que la quincena La quincena completa Fue una quincena Yo me acuerdo Empecé a quincena Yo le di a mi mamá Y le dije Ay me sentí como que Padre La primera vez que me pagaron Hace como una quincena Empezaba súper content Y dije Wow Entonces De ahí mamá Yo le di algo Mamá nunca me pidió nada Yo le di Me gustó la idea Después de eso Que yo me acuerde Hacía que me acordarme De otro empleo Que tuve Que haya tenido Bueno Fue después Mamá trabajaba En un hotel De recepcionista Un hotel Este Hotel familiar Por así decirlo Y yo trabajaba ahí Yo tenía como 12 años 3 años Y yo le ayudaba A mi mamá O sea ya de planta Todas las mañanas A limpiar Por ejemplo Los cuartos ¿No? Barrer Trapear Tender las camas Yo siempre decía Las camas Sendía las camas Yo era muy buena Para poner las camas En su lugar Las colchas Las cobijas O sea yo fui como Re camarera Por así decirlo ¿No? Mucama ¿No? O sea como podían decirlo Tiene como 12 13 años Y me encantaba Me encantaba de trabajar Me fascinaba Ya después Más gran vejita Cuando tenía como 15 años Este trabajé En un salón de belleza Yo estudié belleza Terminé la escuela Pero no me agarrado No recibí el título Porque yo En ese momento Me pedí mi fotografía De niño Entonces yo andaba Como que transformándome Y no querían que saliera En la foto como niña Entonces Estuvo un chulo Una larga historia ¿No? Entonces prácticamente Yo Lo que hice yo En ese momento Fue este Pues iba a la chica Y le daba A planche el cabello A pintar el cabello Este A maquillar las personas O sea siempre Yo estaba ahí ayudándole Ella como Como Auxiliándola ¿No? A la chica Que estaba ahí Me gustaba mucho Siempre me gustó Solo de belleza Y siempre me gustó Estudiar Mi hermana También es Estilista Entonces prácticamente Me gustó mucho Me gusta mucho eso ¿No? Después de eso Aquí me acuerdo Yo me fui a Guadalajara A vivir con una tía A los 15 años La primera vez que me fui A Guadalajara Entonces yo ahí En Guadalajara Trabajaba en una tortillería Una tortillería Este Pues yo Es el único trabajo Que yo tenía O sea Que podía conseguir Porque a la menor edad Trabajaba en una tortillería Este Haciendo las tortillas Bueno no estaba yo Estaba una encargada Antes que yo Estaba como ayudante Yo también Mis trabajos Trabajé como ayudante No trabajé Fija, fija, fija Bien porque Pues era menor edad Entonces prácticamente Estaba como ayudante Y la verdad Me gustaba también Me gustaba hacer las tortillas Recoger las tortillas En la máquina Eeeh Acomodarlas Ponlas en papel O ves Cobraba ella O cobraba yo Entonces era como que Ahí dura como un mes Más o menos Y la verdad Me encantaba tener ese trabajo Yo creo que he tenido Diferentes trabajos Este En mi vida Diferentes trabajos Desde pequeña Como les comento Y siempre me han gustado Mis trabajos Siempre me gusta Ser una persona Que ganarle mi dinero Este Hacer eso Y yo una cosa Que me acuerdo Que no era un trabajo Porque yo me acuerdo aquí Yo antes A mi siempre me han gustado Las gallinas O como Los animales de rancho Me encantaban de niña Y yo tenía que Como unos Ocho años Yo tenía En el patio de mi casa En la casa de mi mamá Pues tenía como Un pequeño patio Traspatio por atrás Con tierra Entonces yo tenía Como un tipo Como un tipo galliner Por así decirlo Tiene como 3 o 4 gallines Y ponían huevos Entonces yo Ponía muchos huevos Pero cada una ponía 4 Diarios Bueno cada una ponía uno Pero eran 4 diarios De cada Pues eran 4 Entre las 4 Entonces yo juntaba Uno los dejaba para mi Y otro los vendía A la señora de la tienda Y eso siempre fue Como muy inteligente Siempre me gustó Como que el dinero Siempre Chiquita Yo siempre le daba Todo lo que dejaba El dinero Me encantaba Entonces siempre fue Como muy así Siempre me gustaba Hacer esas cosas Me gustaba Siempre me gustó Entonces prácticamente Yo era como que Como Como la parte Pues no sé Me gusta el dinero Y mis hermanos Eran tranquilos Pero yo era como que más Me gustaba ganar dinero Le daba a la vecina Le daba al vecino Así siempre estuve Trabajando con diferentes vecinos Y me daban algo No era como que Una tarifa Sí pero me daban algo Para ayudar O las he mandado A la vecina de enfrente Entonces fue como algo Muy bonito Y yo siempre me hice independiente Hasta pues a los 15 años Que empecé a trabajar Otras cosas Que ya se les mencioné En un video anterior Que se llama La chica de la casa amarilla ¿Vale? Y bueno chicos Hasta aquí este History time Yo sé que hablo Demasiado rápido Pero bueno Que más jazz Yo soy así Y pues no Yo soy así Y pues no voy a poder Cambiar ¿No? Así seguiré Nunca cambiaré Bueno pues Espero que les haya gustado Este story time Soy amiga Nebraska Draganzón De este dulce y tierno canal Súper coqueta Y nos vemos En un próximo Dulce y tierno video I love you Los amo con toda mi alma Chao Bye Chau 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 Chau